¡Vamos! Si no hay que parrarnos de aquí el tiro y con un salón no van a salir del salto ¿Te difícil que sí? Si... Porque la rueda queda arriba No me importa que quede arriba porque después se corre para abajo ¿Usted no tiene señal? Corre en la rondana allá arriba ¡Para! Buscar más ayuda decíste No, no tengo ni una we ¿Qué te mandaste en el hombro? Si tengo sal los... Tengo enderezados